y estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que a ella se lo merece tanto como yo juan pablo gil rompe el silencio sobre su relación con sofía castro finalmente después de hacer oficial su romance en redes sociales la hija de la gaviota y el joven actor siendo él quien reaparece en la alfombra roja de los premios apt a lo mejor del teatro en breve explicó de quién fue la decisión de hacer público el romance muy bien muy feliz encantado fue decisión mutua y la verdad estamos muy felices estamos muy felices por estar juntos y no hay nada que esconder ya lo pusimos nosotros entonces no hay nada de que esconder mostrándose muy feliz con su relación el actor respondió a la prensa porque la joven actriz no le hacía compañía en tal evento porque ella está ahorita trabajando entonces yo salí justo de llamado y me vine para acá juan pablo quien alcanzó un golpe de popularidad cuando protagonizó en el 2012 la cinta nosotros los nobles junto a luis gerardo méndez y carla sousa fue claro sobre las consecuencias que están dispuestos a sufrir él y sofía castro ahora que son una pareja ya que a muchas parejas de famosos les cuesta trabajo mantener una relación porque se vuelven tan públicos que los problemas después son difíciles solucionarlos a lo que el joven responde si no pero no pasa nada no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo al contrario estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que ella se lo merece tanto como yo no pasa nada pues a mí me toca apoyarla nada más y estar a su lado acompañándola y para eso estamos recordemos que después de un tiempo de haber estado en la soltería sofía castro decidió abrirle las puertas al amor una vez más en esta ocasión con el actor juan pablo gil a quien ha presumido por lo alto en redes sociales desde el día en que decidió dar a conocer su noviazgo con un cariñoso post ahora después de unas semanas con su relación en el ojo público tocó turno a juan pablo de demostrar con un romántico mensaje que su cariño por la actriz es cada día más grande muy a la antigua pero haciendo uso de los medios digitales el joven dedicó un romántico guiño a sofía citando una frase de la canción bendita tu vida de carlos ribera jamás me iba a imaginar qué era tu intención llegar a recuperar cada sentimiento arroba sofía piso 96 castro escribió gil es muy probable que esta canción representa un recuerdo o momento especial para la pareja que aún llevando poco tiempo junta ha demostrado tener una fuerte conexión gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo